Bueno, no hace mucho hablamos con el jefe de la Policía Local de Puerto del Rosario, hablamos de Pedro Gordillo, que nos anunciaba que, bueno, pues por parte de los jefes de la Policía Local de Fuerteventura habría un acto de reconocimiento al personal sanitario de la Isla Majorera por toda la labor, el esfuerzo, por todas las horas, en fin, por todos los sacrificios desde que ha dado comienzo la pandemia. Hay que recordar que para este sector la pandemia sigue existiendo y las horas y el trabajo siguen siendo los mismos, sobre todo en momentos en el que cometemos algunas irresponsabilidades, nos descuidamos y nos encontramos como ahora con una Fuerteventura que había descendido hasta los 15, 18 casos y en este momento de nuevo a las puertas de un verano, con los ojos de Europa encima, vuelve a superar los 62 contagios. Pedro Gordillo, muy buenos días. Buenos días, Nuria, y a todos los que nos escuchan. Bueno, el trabajo realizado durante la pandemia ha sido algo que ustedes han querido valorar. ¿Cómo se va a celebrar este reconocimiento hoy? Bueno, es visibilizar más que otra cosa, Nuria, visibilizar el trabajo del personal sanitario, nosotros no lo hemos entendido, la Fuerteventura. Nosotros desde la Unión Nacional de Jefes y sus jefes de policía a nivel estatal, para entendernos, a la cual pertenecemos y yo perteneco a la Junta de Directiva. En el mes de octubre del 2020 se propuso crear una distinción para aquellos colectivos o personas que, por la lucha contra el COVID-19, y bueno, a raíz de eso, la Federación Española de Municipios y Provincias se sumó a este proyecto, se sacó una medalla tipo para este tema, se dejó, como nosotros eran por comunidades, como nosotros comunidades o municipios, como nosotros somos islas, como bien sabemos, bueno, pues nosotros nos dirigimos, lo pedimos, nos lo concedieron, y nosotros por unanimidad decidimos que teníamos muchas personas a lo mejor a las cuales distinguir, personas o colectivos, pero creemos que el número uno era el personal sanitario, quiero decir, que además que nos cuida durante todo el año, pues con el tema de la pandemia, su trabajo ha sido un reto y yo creo que un día, noche, tras noche, pues conseguir sacar adelante el mayor número de personas y que el número de fallecimientos fuera lo mínimo y cuidar a todas aquellas personas, pacientes, que pasáramos por el hospital de Nuestra Señora la Virgen de la Peña. Y que lo sigue siendo, Pedro, es lo que estamos comentando, ¿no? Que a veces, como ha pasado pues con esa comunión, como estamos viendo el brote, hay también algún brote en el sur o algún número de contagios numerosos actualmente en el sur, si nos descuidamos, quien no puede descuidarse, quien no puede permitirse ese lujo son los sanitarios. Está clarísimo. Y tal y como comenta, pero si te das cuenta, lo hemos hablado, lo hemos reiterado y parece, no sé, a la gente no le gusta decirlo, a lo mejor públicamente, tanto en la comunión como el brote en el sur, al parecer, de un equipo deportivo, son personas que han salido de nuestra isla o que han venido personas de otra isla a un acto que, bueno, que es lícito, que lo pueden hacer, que el nivel lo permite y demás, pero bueno, nos encontramos con estas situaciones también. Estamos, sí, verdad, que hemos bajado, bajamos muchísimo, como comentabas en la introducción. Ahora volvemos a estar con unos números no alarmantes, pero siempre hay que tener esa preocupación y estar en alerta. Y bueno, vamos a ver si hay suerte y no vamos a más, si no podemos ir que vaya a menos, que vaya disminuyendo y el trabajo sanitario que están haciendo los grupos COVID. Yo creo que son, que es muy, muy importante y bueno, esperemos que esto no vaya más. Y también el servicio de prevención que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad, que estamos los fines de semana. La verdad que los jóvenes deben estar de nosotros también un poquito cansados porque corre arriba, corre abajo, corre a un lado, corre a otro. Pero bueno, yo creo que lo estamos haciendo bien a prevención, procurando que no se concentren, procurando que sí. Pero claro, luego tienen la posibilidad de irte a lugares privados y bueno, y se van a concentrar. La gente se va a concentrar, seamos sensatos, porque la gente se concentra. Pero bueno, esperemos que no vaya más, que la vacunación nos permita tener mayor inmunidad y esto salga adelante y lo más importante, que no haya ninguna persona fallecida. Bueno, de hecho, la población está encantada, hay que decirlo. El motivo, cada vez que a uno le llaman para ir a vacunarse, es un motivo de alegría. Hemos superado ya esa barrera, ese escepticismo inicial. Ahora mismo se celebra. Se celebra además que llamen para la segunda dosis, porque eso permite estar cada vez más cerca de esa inmunidad. Pero recordar a todo el mundo que eso no impide que nos contagiemos, sobre todo cuando tenemos quizá a los mayores vacunados, pero no a los jóvenes, que es lo que quizá está ocurriendo en este momento de transición. Yo quería hablar sobre la estrategia que han desarrollado ustedes, Pedro, también desde el inicio, porque desde luego que llevamos hablando horas y horas de radio con todo tipo de personas sobre cómo hemos afrontado, cómo hemos asimilado esta pandemia, pues desde el sector económico, empresarial, desde las fuerzas de seguridad, desde los sanitarios. Pero desde luego que alguien tenía que tomar decisiones. Ahí estaban ustedes, policía nacional, policía local, sanitarios, servicio de emergencias y por supuesto la coordinación también del Cabildo con ese gabinete de crisis que nacía y ese plan insular de emergencias. ¿Cómo fueron esos primeros momentos? Difíciles, muy difíciles. Muy difíciles y además hay que decir al personal, a mucho personal, de cuenta que todos somos humanos y todos tenemos familia y todos tenemos que regresar a casa y todos teníamos contacto diario. Había mucha información, mucha desinformación y mucho miedo, como cualquier persona, pero había que afrontarlo. Este es tu trabajo y tienes que afrontarlo profesionalmente y con implicación. Y tuvimos que triplicarnos para poder conseguir, porque teníamos que seguir con nuestro servicio ordinario, aunque disminuyó el parque móvil, disminuyó la actividad laboral, pero seguían habiendo demandas, actuaciones y luego lo que hemos nombrado, las personas nos llamaban, el policía de ventana, de azotea, además, mira que tenemos aquí, mira que tenemos en el otro ambiente. Y era difícil llegar a todo sitio. Y había gente, aunque la gente se comportó no bien, sino que muy bien, hay que decirlo porque lo que está claro es que la noticia era que se comportaba mal, pero hay que entender el número poblacional que somos y la gente al principio era difícil. Yo nunca creí que la gente se fuera a comportar como se comportó. En las reuniones de seguridad que teníamos, nosotros nos preocupaba mucho cómo iba a ser el comportamiento de las ciudadanas. Entonces, pero la verdad que muy, muy bien y la gente lo aceptó. Y bueno, siempre en las actuaciones pues habían roces, siempre había que se saliera fuera de lo que era la legislación, muchísima legislación que había que leerla, leerla, y me llamaban y me reiteraban llamadas, pero ya no solo de aquí, sino de nuestra asociación a nivel regional. ¿Tú qué interpretas con esto? ¿Cómo lo van a aplicar? Porque no hubieron directrices claras aquí, incluso nosotros aquí, el Cuerpo Nacional de Policía, que trabaja codo a codo con nosotros o que nosotros trabajamos codo a codo con ellos. Este tema, ¿cómo lo vas a hacer? Pues mira, la hoja de servicio que hemos sacado, la circular que hemos sacado para condensar para el servicio, es esta, pum, 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 fuera el decreto 14-2020, como ahora tenemos el 1-2021, con el tema del régimen sancionador, el tema de la aplicación. Ahora mismo hemos tenido este tema, cuando sacó a nivel estatal los locales de Ocio, parecía que el pasado fin de semana podía abrir todo el mundo, podía estar hasta las 2 de la mañana. Bueno, tuvieron que aclararlo, ¿no?, de urgencia, fue la sanidad la que dijo, cuidado, que esto no significa en absoluto que se pudiera abrir. Pero claro, pero sanidad está allí, y nosotros estamos aquí, en el cual estamos diariamente tocando con los empresarios, con las actividades, hemos tenido que cerrar actividades, y cerrar una actividad es fuerte, porque cierras una actividad, y hemos trabajado con los inspectores de salud pública, y se han tenido que cerrar locales de 8, si los días antes del cambio de la última modificación, con el tema de la posible modificación de horario, hubo que cerrar locales de 8, hubo que ir y cerrarlo, e incluso se quedaron verbalmente precintados. Entonces, ¿sabes qué fuerte ese tema? Yo creo que se ha hecho un trabajo aquí, entre las distintas administraciones, muy bueno, que en otras administraciones, me refiero a que a lo mejor fuera de aquí, no se ve igual, no se hace igual. Y ahora te digo, a nosotros nos han saturado de resoluciones, decretos, decretos ley, interpretación, si era a nivel estatal, si era a nivel comunidad autónoma, si era a nivel local, los niveles, la aplicación de los niveles, lo que llevaba a efecto, qué es lo que se podía hacer, con el tema de los locales, se pretendía que con la resolución de la comunidad autónoma, pues en aquellas actividades que incumplían, denunciase, si era leve a la administración local y si era grave o muy grave, a la Dirección General de Salud Pública o a la Consejería de Salud Pública del Gobierno de Canarias, dependiendo de leve, grave o muy grave, y pretendían que se presentara. No, no se puede presentar ningún, por lo menos policialmente, no vamos a presentar ninguna actividad, salvo que sea un incumplimiento a la Ley de Actividades clasificadas, la 7 de 2011. Hubo que clarificar muchísimas cosas y muchísimas actuaciones para estar dentro de la legalidad y que no perjudicar para nada tampoco a las actividades. Hoy pasó cuando estuvimos en nivel 3, con el tema de las terrazas, que fueron criticadas, que intentamos que la gente pudiese cerrar calles, pudiese ocupar espacios públicos, para que esas actividades hubo gente que lloró, lloró delante de nosotros cerrando una actividad, es decir, que es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y nosotros somos personas y somos personas conocidas de aquí y que nosotros somos humanos también y también tenemos que estamos con ellos para lo bueno y para lo malo, es decir, son situaciones que se dan. Bueno, bueno, es lo que nos ha tocado vivir y yo creo que lo hemos afrontado, yo creo que en ese tema, yo sí felicito a las policías locales, a los cuerpos de la policía y a la Guardia Civil, su labor e implicación, porque dado la falta de recursos humanos y al principio, al principio ahora no, posteriormente no, la falta de recursos humanos y luego materiales, pues fue muy difícil afrontar este tema. Bueno, lo que sí está claro, lo que estamos viendo, Pedro, nos importa y mucho la policía local con la que hemos hablado durante toda la pandemia, los jefes de la policía local del norte, del centro, del sur, siempre han contestado. Lo que vemos es que la policía en pandemia ha tenido mucho más trabajo, muchas más responsabilidades y los medios, si no menos, han sido al menos similares a los que tenían antes de la pandemia, que desde luego que no eran precisamente los que necesitan. Nos están diciendo en el WhatsApp, Pedro, díganle al jefe de la policía local que los que hacen carreras en la avenida marítima los fines de semana no se portan tan bien. Carreras con los coches. Sí, pero bueno, no sea lo que llaman ellos carreras, el cinemómetro está puesto, el cinemómetro se está poniendo según las posibilidades que hay. Para cada uno es su problema. Ya nos gustaría a nosotros poder llegar y tener, nosotros tenemos operadores de radar, sabemos, se identifican, se denuncian, no hacemos alarde del número de denuncias que pone el cinemómetro, pero el cinemómetro trabaja. Sigue trabajando. Sí, 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 sí. Acaba de decir, esta semana, el viernes llegó ya de nuevo porque estuvo 15 días fuera para calibrar, porque llegó una calibración, aparte de la homologación, para su disponibilidad. Lo que pasa es que tiene que ser personal que sea operador de radar. Y los recursos son los que tenemos. Si estamos en el cinemómetro, no podemos estar a la entrada o la salida del colegio, no podemos estar para el tema de atender, porque tenemos que atender a todas las concejalías, sea urbanismo, sea parques y jardines. Ahora mismo una actuación como el tema de un podado de palmeras, el tema de retirada de perros potencialmente peligrosos que hemos retirado del pueblo de las parcelas, porque aparte de agregir a otros perros, han lesionado a otras personas. Todo eso lleva a dirigencia. Pero tenemos el personal que tenemos. Tenemos un personal muy, muy limitado. Y no digo nada ahora cuando lleguemos a la época activa, a la época de verano. Pensábamos que pudiéramos contar con el esfuerzo que hizo el ayuntamiento, con las seis nuevas plazas, seis que se pudieran adicionar hasta ocho, pero en principio no han caminado, no están caminando lo que son el inicio de esas pruebas. Quiere decir que ya no llegamos, ya el verano lo tendremos que hacer con lo que tengamos. Y espero que sí que a la persona que ha llamado, las personas que eso, que nosotros, personalmente yo como responsable de la policía local y el subinspector, que es el que lleva todo el tema de tráfico, sí que estamos sensibilizados con ese tema. Y que hemos denunciado a más personas que las que se puedan creer, e incluso algunas con trámite de dirigencia judicial. Bueno, la última vez incluso anunciaba Pedro Gordillo en los micrófonos de Onda Fuerteventura que hay un local en Puerto del Rosario que está incumpliendo una y otra vez las medidas sanitarias, que al fin y al cabo es incumplir con el resto de la comunidad, que es que nos afecta luego a todos y que seguramente habría un cierre más pronto que tarde. Bueno, supongo que esa frustración, precisamente, el hecho de no poder estar en cada una de las necesidades, también el hecho de no contar con una plantilla, con los efectivos que se necesitan y a la vez tener tantos frentes abiertos y esa vinculación, esa estrategia común a la que también se han tenido que enfrentar los sanitarios. No nos olvidemos que los sanitarios también contaban con un déficit de plantilla al inicio de la pandemia, por más que se ha reforzado ahora por motivos obvios y ojalá justo después del COVID se mantengan esos equipos y esos staff. ¿Cómo han respondido los sanitarios a la pandemia? Es el reconocimiento, es la respuesta hoy de los jefes de la policía local con el jefe a la cabeza de Puerto del Rosario, en este caso el jefe de los jefes, podríamos decir, Pedro, hoy a partir de las 12. A mí no, yo participo y colaboro contigo en el medio de comunicación y con todos los medios de comunicación y me gustaría que los compañeros se adicionaran a este tema. Esto no es un tema de Pedro Bordillo ni el tema del trabajo de la policía local, es un tema de equipo, de trabajo, de toma de decisiones y demás. Que la última decisión a nivel de trabajo aquí me toca a mí, sí. Yo creo que lo del personal sanitario no es porque lo diga yo, yo como ciudadano, como responsable de la policía local, creo que han hecho un trabajo exquisito. Pero lo más importante, es decir, aparte de la implicación, la profesionalidad, para mí lo más importante, y mucha gente te lo dice, y te lo habrán dicho también a ti, es lo humanitario. Lo humanitario, cuando tú muchas veces estás ahí y necesitas que esa mano, que esa persona te dé aliento, ¿no? Te dé aliento porque son momentos en los que los familiares no han estado al lado de sus seres queridos. Entonces, el trato del personal humano, humano sanitario, yo creo que ha sido esencial para ayudar a las personas. Yo conozco personas que han pasado el COVID, que han pasado por la UCI, y no saben cómo agradecer ya no solo haber salido, sino el trato humanitario de todas y todos los profesionales sanitarios. Entonces, eso no se paga con nada, esto no es nada, esto es un reconocimiento para visibilizar, para hacer esto, para poder salir a los medios de comunicación y poder decir que ahí están nuestros sanitarios, que tenemos muy buenos profesionales y que, bueno, y que nos han estado cuidando y que nos seguirán cuidando día tras día, noche tras noche, y yo creo que hay que reconocerlo. Y como en todos los colectivos, que puede haber gente con mayor agrado, con menor agrado, pero eso lo hay en cualquier colectivo. Pero lo genérico, lo genérico es lo principal y siempre buscando el resultado final. De acuerdo. De nuestra salud. Bueno, hemos hablado, hemos intentado con los jefes de policía local que hoy van a participar y han dicho no, no, por eso yo le decía jefe de los jefes. Pedro Gordillo lo explica perfectamente, pero es verdad que todos los jefes de policía local sí deberían aficionarse, efectivamente, a trasladar a la ciudadanía esta nueva coyuntura, que desde luego es de una magnitud considerable y lo hemos visto a lo largo de todo este año largo. Pedro, nos vemos a las doce. Mira, Nuria. Sí. Sí, Nuria, mira, una cosa. Aparte del reconocimiento, hoy desearle lo mejor a todos los chicos y chicas que están en la EBAU y que también hemos tenido que reforzar el servicio porque nos han pedido para el inicio de la EBAU. Entonces, mucha suerte a todos ellos, que será nuestro futuro y que les vaya hoy, no bien, sino muy bien y saquen muy buenas notas. Efectivamente, suerte, suerte además a ellos que es un día complicado, ha sido un año complicado, está siendo un año complicado para todos los estudiantes, desde luego, pero la EBAU es una gran prueba. Estaremos también por allí hoy. Gracias, Pedro. Nos vemos a las doce. Un saludo. Saludo. Gracias.